Una mujer que compró 50 pasteles de Kotzko para revenderlos a precios elevados se convirtió en un caso viral de emprendimiento fallido. Intentó vender cada pastel a un costo mucho mayor que el original, provocando una ola de críticas en redes sociales donde fue tachada de ambiciosa. Hasta ahora solo ha vendido un pastel y enfrenta un dilema para deshacerse del resto. Los usuarios en internet no solo han criticado su estrategia de precios, sino que también han reflexionado sobre las lecciones del libre mercado y los riesgos del emprendimiento. La historia se ha esparcido como un ejemplo de cómo la ambición desmedida y la falta de estrategia puede conducir al fracaso en negocios, especialmente cuando se trata de productos con alta demanda, pero fácilmente accesibles como los pasteles de Kotzko. La mujer que aún no ha sido identificada ahora busca ayuda para vender sus productos antes de que caduquen, mientras la comunidad en línea continúa debatiendo sobre la ética y las implicaciones de sus acciones. ¡Gracias!